En algunas cuestiones, sorprendido cuando piden una oposición diferente, capaz que no nos hayan mirado en estos años en lo que generamos como oposición, la construcción, el acompañamiento, porque creemos que la ciudad que queremos es una ciudad que debemos construir unidos y no generando diferencias entre unos y otros. También nos llama la atención cuando nos piden colaboración o cuando nos hablan de democracia y de gobierno abierto. Nosotros el año pasado presentamos, uno de los primeros proyectos que presentamos el año pasado fue el de gobierno abierto justamente, logrando que a través de un canal de YouTube los vecinos puedan interactuar y participar de las sesiones del Consejo Deliberante, viendo justamente que había una apatía de parte de todos para, por ejemplo, la participación en las audiencias públicas, donde se tratan muchas veces no solo las modificaciones presupuestarias, sino también los aumentos de las tasas municipales y se definen las cuestiones que hacen al verdadero crecimiento de la ciudad. Lamentablemente no fue escuchado, como en la innovación y en la inclusión, nosotros planteamos la sanción de la ordenanza para el cupo trans, para el cupo laboral trans y tampoco hemos tenido la aceptación y el acompañamiento por parte del oficialismo para estas ideas, para estos proyectos que nosotros traemos al Consejo para sumar y para ser realmente el mortero que queremos. Pero bueno, seguramente son miradas distintas, ¿sí? Son miradas distintas de la misma ciudad que comparto con el Intendente que tiene a gente de trabajo, que tiene mucha historia y que, por supuesto, que la vamos a construir unidos y que nosotros vamos a seguir aportando desde nuestro espacio y como oposición en algo distinto. Yo también estoy convencido de que la política no es la política de hace 20 o 30 años cuando se construía hablando mal del otro. Bueno, no sé si hace 20 o 30 años, a lo mejor hace un par de años menos. Pero siempre estuve convencido de eso y voy a seguir estando convencido de eso. Creo que los vecinos necesitamos propuestas y necesitamos acciones y necesitamos ver resultados. Esta gestión tiene ya 6 años de gobierno y los resultados todavía no están a la vista. Ojalá este año las grandes obras que nos vienen anunciando lleguen porque las cloacas todavía no están solucionadas, porque si damos una vuelta por la ciudad, vemos que en las esquinas que tradicionalmente los efluentes cloacales salían a la calle siguen saliendo porque la desgracia de la sequía hizo que se tape un poco el problema del no vertido de los efluentes cloacales. Y el agua potable, comparto que tiene que llegar a todos, pero todos tenemos que tener agua potable. Por eso nosotros como oposición vamos a trabajar para generar desde el municipio propuestas para que todos los vecinos puedan acceder al agua potable, porque no es lo mismo que te pase por el frente de tu casa a que vos tengas una canilla dentro de tu casa y que los chicos a la noche se puedan levantar e ir a tomar un vaso de agua de la canilla. Todos los temas son importantes. Como hijo de morteros, como padre de una nena de 4 años que mira al futuro, me preocupa cada día más qué va a pasar en esta ciudad en cuanto a la seguridad. Pero no hablo de la seguridad del robo, hablo de la seguridad de estar tranquilos, de que nuestros hijos vayan a un lugar y vuelvan sanos. No estoy hablando de que vuelvan salvos, estoy hablando de que vuelvan sanos, que me parece que ahí tenemos que trabajar muy fuertemente y por supuesto que nosotros como oposición hoy vamos a estar dispuestos y ya lo estuvimos. Y creo que ahí hay que redoblar el esfuerzo, ¿no? En la prevención, en el trabajo con nuestros jóvenes, con nuestros niños. Nosotros no desconocemos que el gobierno provincial es el responsable de la fuerza policial como también de la justicia puntualmente. Pero sabemos que se puede aportar desde lo local mucho para evitar las situaciones de inseguridad, los casos de inseguridad, como se ha hecho desde hace muchos años con el cuerpo de vigías urbanos que fue tomando distintos nombres y que hoy es la seguridad ciudadana y que viene siempre aportando tranquilidad a los vecinos. Yo creo que las responsabilidades están bien delimitadas, ¿no? La gestión la tiene que hacer el intendente. Para eso es el intendente. De igual manera, cerebro que el Estado provincial no haga ningún tipo de diferencias en un montón de cosas. Ustedes escuchaban el discurso del intendente. La obra más importante que hoy tiene desarrollando la ciudad que es la obra del gas natural llega por un préstamo que el gobierno de la provincia de Córdoba le da a todos los municipios, incluidos morteros, para poder llevar el gas natural a los viviendos. Hoy ya hay nueve aulas ejecutadas del Pleno Aurora, una décima que se va a estar ejecutando con fondos que llegan del gobierno de la provincia de Córdoba. El programa PAICOR, que en realidad no es un programa municipal, es un programa del gobierno de la provincia de Córdoba y que también está presente en nuestra ciudad, al igual que el FODEME, que permite que, con la administración municipal, por supuesto, se puedan mantener y arreglar los edificios públicos escolares para que los niños y niñas puedan tener en condiciones los lugares donde van a perder. Entonces, digo, el Canal Brasil. Y ahora llega la obra del Canal Brasil con fondos y ejecución del gobierno de la provincia de Córdoba. Entonces me parece que si uno habla de responsabilidades y uno habla de vínculos con el gobierno provincial, más presente que en morteros, al igual que en toda la provincia, creo que no hace falta aclararlo, que ha dado muchas muestras de federalismo el gobernador Echaret. Allí la palabra de Sebastián Demarchi, concejal de Hacemos por Córdoba.